Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la c*** me da guerra y cuando terminamos pa Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule, a ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Y llévame por el mal, hoy te traigo mis islas para hacerlo visto al mar Si es que está caliente pero el corazón frío esquimal Dale scale pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Pero su nota sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fuera de mi cama Entra por adelante pero sale por atrás y Mami, no quiero que quede nunca así Yeah, contigo siempre quise más En la comida que rey cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón No va a apagar las luces, cámara y acción Gracias.